Hola adictos a la tecnología hoy os voy a enseñar una aplicación con la que podréis grabar vídeos al sentido contrario es decir al revés esta aplicación se llama reverse y vamos a ver cómo funciona pulsamos en ella y aquí tenemos la interfaz tenemos aquí una opción con la que podéis hacer vídeos que ya tengáis grabados darle el sentido contrario es decir los procesa y los haría funcionar al revés aquí debajo tenemos ejemplos también que nos da la aplicación una opción de pago por si queréis puntuar la etcétera y ahora vamos a iniciar lo que es la grabación pulsamos aquí en iniciar y grabar película pulsamos esta cámara mismo y aquí estoy en la calle y veis que hay muchos coches creo que el ejemplo podrá notarse hay que darle al botón de grabar me dice que no puedo iniciarla pero bueno os mostraré cómo funciona en otro momento cuando ya hayáis terminado de grabar pulsáis el botón stop y os dará la opción de procesar le decís invertir os la procesará y entonces terminará de hacer la operación si queréis por ejemplo os puedo mostrar algún ejemplo vamos a elegir este vídeo y aquí veis cómo quedaría como veis va todo al revés esta aplicación la versión gratis funciona a 720 puntos aquí tenéis la opción para poder compartirlas con vuestras amistades etcétera bueno espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle un pulgar hacia arriba un me gusta suscribiros a mi canal y así podéis recibir más vídeos y por último no olvidéis tampoco de compartirlo con vuestros amigos y redes sociales nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto